Permítanme hacer estas palabras leves alrededor de los cuatro temas que creo que merecen reflexión como ocasión de lanzamiento de la iniciativa PACE, Alianza de Acción para un Econocidad Verde. En relación a lo primero, en relación al proceso, tenemos que reconocer que el mundo, el día de hoy, con este tipo de iniciativas, la iniciativa Alianza de Acción para un Econocidad Verde que empieza a cosechar y empieza a consolidar un proceso que tiene ya una dotación de más de 40 años. Y entonces lo que se cerró hace 40, como en el caso del PENUMA y los primeros elementos del ecodesarrollo, o hace 25 con el desarrollo sustentable, hoy día encuentra un espacio de una oportunidad que no debemos desperdiciar. Pero finalmente se concluyó que el crecimiento verde debería responder a una identificación de las propias realidades de cada uno de los países y ser un punto de procesos internos. Y hoy día la iniciativa PACE es justamente eso, es iniciar en el caso peruano un debate, un análisis, a partir de lo que ya nosotros habíamos listado, de lo que deberían ser los elementos de lo que consideraríamos que es el crecimiento verde. El segundo elemento que quiero mencionar es el tema del discurso. Y el tema del discurso nos obliga a pensar en una economía o un proceso de crecimiento verde en un contexto de debate sobre el desarrollo, donde incorporamos un conjunto de elementos del debate internacional, objetivos como el debate climático, pero también del debate nacional. Porque el crecimiento verde como concepto definido por Naciones Unidas en su parte de la institución es un crecimiento que tiene unas nuevas variables. Primera variable es el reconocimiento de la estructura natural como elemento esencial del crecimiento. Y un tercer elemento del crecimiento verde tiene que ver con la institución y con el empleo. Y en ese sentido celebrar este acuerdo con el Ministerio del Trabajo es justamente una materialización de la importancia de reconocer el empleo como un elemento esencial del crecimiento verde. Y a su vez, la institución que luchan contra la pobreza, que consigue con ese cuarto elemento, y el quinto, las tecnologías bajas en calor. Esos son, desde un punto de vista conceptual, los elementos de crecimiento verde que son nuestros puntos. Entonces creo que el lanzamiento de esta alianza fiscal capital para el país, y así la hacemos desde el gobierno, tenemos que el presidente de la República y el gobierno de la República, una persona convencida en la necesidad de integrar el gobierno y que es un país que crece y que se quiere convertir en poder justamente en un crecimiento sostenible, sino un país que tiene una diplomacia activa, un país que tiene un gobierno constructivo, y un país que va a llevar la discusión con Jesús de la Comunicidad hacia Buenos Aires, para que se suscriba un acuerdo, el año siguiente, perdón, en París domingo. Entonces muchas gracias a todos los internacionales unidas, muchas gracias por considerar que el Perú puede ser un país muy loco, y muchas gracias a todos los aliados y a quienes, gracias. 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 Gracias.